En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Deseamos iniciar hoy con el favor de Dios, nuestro camino de oración con Santa Teresa de Jesús. Y por supuesto, para hablar de oración, lo primero que necesitamos es orar. Porque, lo mismo que en otros campos de la vida humana, pero muy especialmente en este, la oración no puede quedarse en una teoría, ha de ser una realidad. Por eso, iniciamos orando, y vamos a apoyarnos en uno de los escritos, una de las poesías más queridas de nuestra Santa. Vuestra soy, para vos nací, que mandáis hacer de mí, que mandáis hacer de mí. Soberana Majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios Alteza, un ser bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor así, que mandáis hacer de mí. Vuestra soy, pues me criasteis, vuestra pues me criasteis, vuestra pues me redimisteis, vuestra pues que me sufristeis, vuestra pues que me llamasteis, vuestra porque me esperasteis, vuestra pues no me perdí, que mandáis hacer de mí, que mandáis hacer de mí. ¿Qué mandáis, pues buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado, a este esclavo pecador? ¿Veis me aquí, mi dulce amor, amor dulce, veis me aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Veis aquí mi corazón? Yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonrame dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno, dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí, que mandáis hacer de mí, si queréis dadme oración, si no dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no esterilidad, soberana majestad, solo hallo paz aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Hazme pues sabiduría, oh por amor ignorancia, dadme años de abundancia, oh de hambre y carestía, dad tiniebla o claro día, revolvedme aquí o allí, que mandáis hacer de mí, si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar, si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando, decid dónde, cómo y cuándo, decid dulce amor, decid, que mandáis hacer de mí. Padme calvario, trabor, desierto, tierra abundosa, sea joven el dolor, oh Juan que al pecho reposa, sea viña fructuosa, o estéril si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí? Se ha José puesto en cadenas, oh de Egipto adelantado, oh David sufriendo penas, oh ya David encumbrado, sea Jonás anegado, oh libertado de allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Que esté callando o hablando, haya fruto o no le haya, muéstrame la ley mi llaga, goce de evangelio blando, esté penando o gozando, solo vos en mí viví, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿qué mandáis hacer de mí? Venga la gracia del Espíritu Santo, por la eficaz intercesión de María Santísima, por la súplica humilde y ardorosa de Santa Teresa de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que vamos a hacer en esta primera charla sobre la oración he querido llamarlo panorama, panorama de la oración, siguiendo un par de enseñanzas de Santa Teresa de Jesús. ¿Qué es un panorama? Es una palabra sonora y además de un origen muy bonito. Esa raíz, ese pan, indica la totalidad. Y la otra parte orama se refiere al ver. Es el ver el conjunto. Como cuando una persona llega a un valle esplendoroso y extiende su mirada a derecha y a izquierda y se da cuenta del lugar precioso a donde acaba de arribar. Nosotros queremos llegar a ese lugar precioso, lugar precioso de la oración, lugar precioso del encuentro con Dios. Decíamos en nuestra charla pasada que el tronco mismo, la raíz de toda la espiritualidad carmelitana, está en lo que podemos llamar experiencia. No es algo simplemente aprendido, sino es algo vivido. Algo que significa Dios ha llegado a mi vida, la ha tocado, la ha transformado. Entonces vamos con nuestro panorama de la oración y a este efecto, yo creo que es muy importante tomar las enseñanzas de nuestra santa. Ahora, concretamente hay dos, como he dicho. Básicamente para Teresa podemos decir que la oración es un camino de amistad con Dios. Y lo que vamos a hacer en esta charla es como analizar un poco ese resumen. O mejor todavía, yendo a las palabras de ella misma, dice, no es otra cosa, oración mental, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. De inmediato, destaca la palabra amistad. Una palabra querida, una palabra cercana a todos nosotros. El amigo es aquel que por la confianza, por la bondad, por la sinceridad, desarma nuestros prejuicios, sosiega nuestro corazón, quita nuestro miedo y nos invita a avanzar. Realmente es algo grande, es algo grande la amistad, es algo grande poder llegar a la amistad con Dios. Entonces vamos a ir analizando esta frase con el propósito de que su hermoso contenido cale dentro de nosotros, que podamos descubrir lo que esto significa. Ella está hablando aquí de oración mental. Tradicionalmente, en nuestra iglesia católica, se habla de oración vocal y de oración mental. Por ahora, dejémoslo simplemente enunciado. Ya tendremos ocasión con el favor de Dios cuando avancemos un poco más, por ejemplo, en el tema de las moradas. Ahí veremos que hay un paso de lo vocal a lo mental. Por ahora, dejémoslo simplemente enunciado. Entonces vamos al punto dos. nos dice esa especie de definición que da Teresa, nos dice lo siguiente, tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¿Por qué esta amistad? Para nosotros, cristianos, es como muy natural hablar de la amistad con Dios. pero si lo piensas bien, en muchas otras religiones, sobre todo en las religiones paganas, eso no existía. Dios, o para ser más exactos, los dioses, eran seres distantes, inalcanzables, y muchas veces egoístas, indiferentes a la suerte de los hombres, solo ocupados por ellos mismos, solo ocupados en sus intereses, quiero decir. Es el caso, por ejemplo, de la mitología griega. Se dice, o se pensaban ellos, que en los montes del Olimpo habitaban los dioses, pero esos dioses, que incluso habitaban en continuidad con la geografía griega, también estaban en continuidad con la psicología griega y con la psicología humana. es decir, eran dioses que tenían los mismos talentos nuestros, pero exagerados, y por consiguiente, también tenían los mismos defectos nuestros, aunque exagerados. Aquellos dioses eran caricaturas muchas veces grotescas de lo que somos los seres humanos. Si en los seres humanos podemos admirar, por ejemplo, la valentía, entonces había dioses llenos de valor. Piénsese, por ejemplo, en Ares, el dios de la guerra, aquel a quien los romanos llamaron Marte. Ares era dios iracundo con todo el valor que se pueda imaginar para entrar en el combate. Es decir, es la exaltación de una cualidad humana. El término tal vez más preciso sería una extrapolación de cualidades humanas. Y así también las diosas. Entonces, Afrodita, a quien los romanos llamaron Venus, era una diosa que tenía tal belleza como no se puede imaginar en ninguna mujer. entonces, es la extrapolación de la belleza. Pero así como las cualidades, ya se trata de la sabiduría, el valor o la belleza, estaban exageradas en esos dioses, los defectos también. Así, por ejemplo, Zeus, a quien los romanos llamaron Júpiter, era terriblemente, espantosamente y además inteligentísimamente infiel a su esposa, a la cual los griegos llamaron Hera, que se escribe con H, y los romanos llamaron Juno. Entonces, Júpiter era un esposo infiel, pero a escala superior. Lo único que cambiaba era la escala. Y así, las venganzas de ellos, de los dioses, eran particularmente crueles, de modo que también en la crueldad eran una especie de exageración de lo que tenemos los seres humanos. Toda esta explicación es para decir que no había propiamente amistad con esos dioses. ¿Qué amistad puede haber ahí? Incluso cuando en los textos de aquella mitología, se habla de que un determinado dios o diosa protege a un humano, lo protege como el que protege a su juguete, como el que protege a una muñeca. Es decir, básicamente hay un motivo de egoísmo. Y si otro dios o diosa se mete con mi protegido, entonces tiene que haber toda una guerra. Ese es el caso de la obra inmortal de Homero. la Ilíada. Tiene que haber toda una guerra. Porque finalmente los humanos son incapaces de querer a los dioses y los dioses no tienen el menor interés ni pueden ganar nada de querer a los humanos. Excepto si hay algo que sea deseable en esos humanos. Por ejemplo, una gran belleza masculina o una gran belleza femenina. bueno, yo creo que esta aclaración nos ayuda a percibir la grandeza la grandeza de la revelación cristiana. no solamente en el Nuevo Testamento. Fíjate como en el Antiguo Testamento Dios dice a su pueblo El Señor te ha llevado como un hombre lleva a su hijo por el camino. Y todo el lenguaje de la Biblia de principio a fin es el lenguaje de alianza de unión de coinonía de comunión de reconciliación es lenguaje de amistad. Entonces cuando nosotros hablamos de amistad no estamos diciendo lo que nosotros quisiéramos que sucediera. Estamos hablando de lo que ya sucedió. Dios me ha tratado con amor. Dios me considera su amigo. Me ha mostrado que me quiere bien. ¿Dónde lo ha mostrado? Lo ha mostrado en la escritura. Lo ha mostrado en su hijo. Lo ha mostrado en la cruz. Ha mostrado que me quiere bien. Recordemos también aquella frase de la primera carta de Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y eso quiere decir que esta amistad empezó por Él. No es una amistad que yo me tengo que ganar. Como diciendo ¿con qué voy a contentar a Dios? No me la tengo que ganar como pensando ¿qué necesitará Dios para ver si por ese lado le llego? Nada necesita Dios. El que todo lo tiene nada necesita. No, yo no le llegaré al corazón de Dios por algo que Él necesite. porque lo único que parece haber necesitado es el amor, el amor nuestro. Y lo ha necesitado podríamos decir porque ha querido necesitarlo. Entonces, es Él el que tiende generosamente los puentes de su redención, de su salvación, de su sanación. es Él el que abre el camino para esta amistad. Por eso se puede hablar de amistad. Y podemos decir que toda la oración será un profundizar en ese misterio del amor con el que Dios me ha querido amar. Tercero, nos habla Teresa en dos momentos, nos habla del verbo tratar. Dice, tratando a solas, yo creo que eso vale la pena mirarlo, tratando a solas, tratar de amistad, tratando a solas con quien sabemos nos aman. Este verbo tratar está indicando que hay un camino. Tú has tratado tal o cual cosa. Nosotros en el castellano actual utilizamos el verbo tratar para referirse a verbos en infinitivo. Por ejemplo, he tratado de cantar, he tratado de buscar, he tratado de graduarme. Tratar se refiere a un verbo en infinitivo, pero también tratar se refiere en sustantivo a aquellas personas que son más cercanas nuestras. ¿Has tratado tratado por eso se habla de un trato? Por eso se habla de si uno está familiarizado con algo o con alguien. Bueno, yo la verdad lo he tratado poco. ¿Qué significa? Que no hay mucho trato. Pues aquí se trata precisamente verbo tratar aquí se trata precisamente de cómo la oración es un trato de amistad y por consiguiente si es trato de amistad no es nada más un encuentro, no es una centella, no es una chispa, es un camino. ¿Tú has tratado con Dios? Esa sería la pregunta. ¿Has tratado con Dios? Claro, uno podría decir, tal vez suena más natural en el castellano actual, ¿Has tratado de orar? pero la definición de Teresa no va por ahí, la definición de Teresa es ¿Has tratado con Dios? Ahora, uno trata con Dios sobre algo y uno trata con Dios de amistad. Hay un camino. Por consiguiente, orar, orar será un proceso. Habrá dificultades y alegrías, habrá consuelos y desconsuelos, que por otra parte, bien podemos decir que es exactamente lo que sucede en una amistad. En una amistad no todos los días son iguales. De hecho, es posible que en ocasiones yo me quede un poco extrañado, ¿Qué le pasará a mi amigo? ¿Por qué obra de esta manera? ¿Cómo que no lo reconozco? Sí, podemos tener esa clase de experiencias, podemos tener esos momentos de dificultad y no son ejemplos muy distantes de lo que puede suceder en la oración. Efectivamente, más de una ocasión nos va a suceder que nos preguntemos ¿Pero por qué Dios obra de este modo? Incluso si uno no quiere cuestionarlo, uno llega a preguntarse ¿Pero por qué Dios hace esto? Hacerse esa clase de preguntas en sí mismo no es pecado, porque fíjate lo que nos dice la escritura por ejemplo de María Santísima dice que ellos no entendieron la respuesta de Cristo cuando el Señor se les perdió allá en el templo allá en Jerusalén no entendieron y por eso también Lucas nos dice cuál fue el camino que tomó María camino que sin duda es también para nosotros como no entendía que hizo se alejó como no entendía descartó ese camino de ninguna manera que fue lo que hizo seguir caminando seguir tratando en su corazón con esas palabras seguir podríamos decir digiriendo esas palabras abrazando esas palabras tomando esas palabras eso fue lo que ella hizo y eso que hizo María eso también es lo que nos corresponde hacer a nosotros por consiguiente en el camino de la oración no debe extrañarnos que haya de esas alegrías y que haya también tristezas y que haya consuelos y haya desconsuelos repito eso sucede en toda amistad en la amistad con Dios no va a ser diferente en ese sentido pero hay una gran diferencia y es que nosotros tenemos una certeza cuando entramos en el trato con Dios y esa certeza de la que no debemos apartarnos es la certeza de que si yo no entiendo algo con seguridad con seguridad el que está equivocado soy yo el que está equivocado soy yo yo no entiendo por qué pasa esto pero sé una cosa que si yo no estoy entendiendo pues tendrá que llegar el momento en el que yo entienda porque el que está mal soy yo es un ejercicio difícil nosotros estamos acostumbrados muchas veces a negociar con otras personas por ejemplo si tengo un problema con un amigo seguramente es muy natural decir bueno pues hay que poner de parte y parte también los consejeros matrimoniales hablan continuamente de eso no pues espérate tu esposo pon de tu parte tu esposa pon de tu parte cada uno pone un poco y se encuentran en la mitad hay que tener cuidado porque esa analogía no se puede llevar así con Dios muchas veces puede sucedernos que nos sentimos extrañados que nos sentimos perdidos como se dice y sin embargo nuestra extrañeza no debe llevar a que Dios cambie la oración decía hermosamente un predicador la oración no es para cambiar a Dios la oración es para que nosotros hagamos el camino entonces nos dice Teresa es tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama muchas veces que significa ese muchas veces que orar no se logra de una vez y para siempre está relacionado con lo que hemos dicho antes lo del camino orar es un hábito que puede crecer y puede perderse por consiguiente la perseverancia es fundamental en esto sucede lo mismo que en muchos otros campos de la vida humana podemos decir que la oración en ese sentido se parece a muchas otras virtudes a muchas otras actividades humanas la persona que sabe tocar la guitarra la persona que sabe tocar el órgano la persona que empieza a hablar un idioma podemos decir que la oración se parece a todo ello la oración se parece a una guitarra a una guitarra que hay que aprender a tocar con una característica pues las guitarras son muy semejantes unas a otras y se supone que se afinan de la misma forma en cambio tú eres un instrumento único eres un instrumento único aunque se puedan dar estas sugerencias un poco generales sobre la oración aunque se diga todo esto pues finalmente tú eres un instrumento único y qué quiere decir eso quiere decir que aprender a tocar la guitarra es aprender a reconocer quién eres delante de Dios este es otro aspecto que va a aparecer cuando hagamos el recorrido por ese castillo interior recuerda que el castillo interior pues precisamente es un ejercicio que no sucede hacia afuera sino hacia adentro y tú tienes que ir descubriendo las moradas que tú eres las moradas que tú tienes y ese camino nadie lo puede hacer por ti por consiguiente tenemos aquí una verdadera tarea es muchas veces no se logra de una vez y para siempre eso no es que ya sé orar y ya supe orar hasta la muerte que en eso si hay una diferencia con algunas actividades humanas siempre se dice por ejemplo de la bicicleta el que aprendió a tocar bicicleta el que aprendió a montar en bicicleta pues no lo olvida muchos años después toma una bicicleta y sin mayor vacilación puede moverse entonces todo esto es parte de lo que estamos llamando el panorama de la oración es muchas veces y nos ha dicho también la santa que es a solas por supuesto no se descarta la oración litúrgica no se descarta la oración compartida no se descartan los momentos de encuentro con otras personas por ejemplo en una alabanza o algo parecido por eso recuerda que tenemos un tema pendiente que es el de la relación entre oración vocal que típicamente eso puede ser comunitaria y esta oración mental que claramente es más un llamado personal entonces entonces dentro dentro de esta oración que ella llama mental es muy importante esta parte a solas a solas nos trae dos indicaciones primero que hay que reservar el tiempo pero no solo el tiempo hay que reservar el propósito y hay que reservar el deseo como diría Teresa hay que estar en ello hay que estar en ello hay que reservar el tiempo el propósito el deseo no es solamente que el horario comunitario dice 15 minutos de meditación bueno vamos a hacer los 15 minutos de meditación pero si lo miro únicamente como una especie de costumbre como una especie de obligación muy poco es el fruto que puedo obtener en cambio si yo reservo el deseo es decir yo voluntariamente entro en la oración por eso decimos en estos apuntes es como una cita de amor y en lo que a nosotros concierne implica evitar lo que nos aparta del amado es necesario evitar lo que nos aparte del amado entonces si voy a orar y en ese momento tengo todas las distracciones a mi alrededor empezando por el celular porque me van a mandar un mensaje urgente o tal vez he dejado por allá algo preparando en la cocina nada más pensemos esto me gustaría que me atendieran así yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia y tal vez hemos caído también en eso cuando uno visita a una persona y la persona no suelta el celular de su mano ya tú sabes que no te está dando sino un mínimo porcentaje de su atención entonces hay que reservar tiempo propósito y deseo y es como una cita de amor en lo que a nosotros concierne evitar lo que nos aparte del amado eso quiere decir que no puede haber ni mucha comodidad ni mucha incomodidad hasta esos detalles desciende la santa porque la mucha comodidad me va a apartar de la oración seguramente para llevarme a tierras del sueño y la mucha incomodidad me va a llevar a tierras de distracción porque mientras estoy pensando que es lo que me duele aquí que me duele acá que es este ruido a ver como me acomodo a ver que hago pues ya se pasó el rato de la oración a solas la soledad decimos en el sexto punto la soledad es un elemento importante la soledad no es enemiga del alma más bien hay que buscarla como aliada que libera no solo de distracciones sino de ídolos intereses miopes modas del mundo habladurías la soledad no es ausencia sino presencia de tal modo que una de las tareas en la oración una tarea fundamental en la oración es hacernos amigos de la soledad los ejemplos bíblicos son muchísimos muchos citemos tres Moisés sube al monte y sube solo Elías Elías perseguido por todas partes y recibe la gran revelación del Oreb solo en la caverna y aunque Jesús dice a algunos de sus apóstoles en el momento de Getsemaní que lo acompañen a orar date cuenta que finalmente finalmente es Él el que está a solas con el Padre esa escena no debe resultarnos tan extraña porque Jesús muchas veces despedía a la gente y se quedaba a solas explícitamente lo dice el capítulo sexto de San Juan después de la multiplicación de los panes despidió a la gente envió a los apóstoles en la barca y se quedó Él solo en la montaña orando es un testimonio además repito no es que despreciamos de ninguna manera despreciamos la relación con el prójimo pero que el prójimo no vaya a ser una distracción porque a veces hay un deseo de agradar o de no desagradar en lo que decimos o callamos mientras estamos con otras personas es apenas natural y si estamos en tales circunstancias ya Dios no va a ser el protagonista ya no va a ser el protagonista de la oración y resulta que lo que nosotros queremos es precisamente que Dios sea el protagonista importante saber que que la soledad hace débiles a los ídolos por algo Dios llevó por el desierto a su pueblo ese recorrido por el desierto nos está diciendo algo ese recorrido por el desierto nos está diciendo que los ídolos no resisten al desierto por algo el profeta Oseas dice refiriéndose a Israel yo la llevaré al desierto le hablaré al oído yo la llevaré al desierto el que descubre a Dios como fuerza en la soledad jamás lo perderá jamás lo perderá no hay monte si no estás dentro ni soledad en que no te hagas fuerte dice uno de los himnos de la liturgia de las horas por lo menos en la traducción que utilizamos en mi país no hay monte si no estás dentro dice el poeta ni soledad en que no te hagas fuerte en la soledad Dios se hace fuerte por supuesto que Él es fuerte pero quiero decir se hace fuerte en nuestra historia pero esto tiene consecuencias cuando nosotros hablamos de esta clase de soledad pues eso quiere decir que va a haber combate eso quiere decir que va a haber lucha esto no va a ser tan sencillo la soledad si es trato de amistad quiere hacer más profunda esa amistad ¿qué pensarías de un amigo que te dijera quiero que seamos amigos hasta este punto quizás tiene razón para decirlo quizás es natural que lo diga pero ¿quién consideraría agradable escuchar una palabra así? quiero que seamos amigos pero hasta este punto la amistad por su propio impulso mira la continuidad y mira la profundidad pero tal vez estamos ya casi llegando al límite de lo que puede darnos la palabra amistad por eso santos como Teresa o como Juan de la Cruz hablan de matrimonio porque ahí sí que se nota más todavía la entrega sin reservas pero lo que quiero destacar aquí es que si queremos una amistad que no termine jamás ¿qué tal alguien que te dijera voy a ser amigo contigo voy a ser amigo tuyo mejor dicho vamos a ser amigos hasta fines de noviembre de inmediato tú preguntarías ¿y por qué hasta ahí? ¿qué va a pasar a fines de noviembre? ¿vamos a ser enemigos? porque ya desconocidos no vamos a poder ser ¿qué va a pasar a fines de noviembre? ¿por qué me dices que a fines de noviembre vamos a dejar de ser amigos? la amistad por su propio peso y todavía más el amor tiende a la continuidad ¿y cuál es la continuidad? ¿cuál es una una amistad que nunca acaba? ¿cómo puede ser esa amistad que nunca acaba? ¿cómo puede ser? tiene que ser eterna por eso decimos en el punto 7 toda auténtica oración mira hacia el cielo al encuentro pleno al trato perfecto yo creo que la mayor parte de nosotros nos sentiríamos o preocupados o quizás lastimados o insultados si algún amigo nuestro nos dijera oye ¿hasta cuándo quieres ser amigo mío? nos sentiríamos maltratados pues lo mismo vale para este trato de amistad que es la oración solo que es trato de amistad con el Dios eterno entonces ¿hasta cuándo va a ser mi amigo Dios? ¿hasta cuándo voy a ser amigo de Dios? para siempre y para siempre el lenguaje cristiano se llama el cielo punto número 8 Santa Teresa enseña que Dios no se da así del todo hasta que no nos damos del todo estos últimos puntos 8, 9 y 10 porque son 10 puntos nos van a hablar de lo que podríamos llamar la seriedad de la oración la oración es algo serio no es una simple afición para el tiempo libre por supuesto que Dios en su ternura porque Dios es tan grande Dios en su ternura puede perfectamente salir al encuentro de una persona que un poco llamémoslo así por deporte o como decimos en Colombia por desocupe porque no tiene nada que hacer se pone a orar si Dios que es tan providente que es tan compasivo puede utilizar hasta eso hasta eso lo puede utilizar Dios pero cuando ya hablamos de un camino de oración hay un momento en el que orar no puede ser simplemente los retazos lo que me sobra yo no puedo darle a Dios las obras en esto yo creo que todos tenemos que corregirnos orar no es una simple afición para el tiempo libre supone renuncias para darnos del todo renuncias entre otras cosas renuncias en el tiempo renuncias en el tiempo es decir lo que antes explicábamos como separar el tiempo reservar el tiempo el propósito y el deseo decíamos orar no es una simple afición para el tiempo libre supone renuncias para darnos del todo ¿qué clase de renuncias aparte de lo que hemos dicho del tiempo ¿qué clase de renuncias están en el punto 9? nuestros deseos nuestros planes nuestra manera de ver las cosas y en general nuestro yo puede estorbar aquí no estamos hablando de la aniquilación del yo por favor esta precisión es muy importante aquí no estamos hablando de una meditación budista la meditación budista busca la aniquilación del yo creo que es importante hacer un poquito más de claridad sobre eso un poquito más de claridad mira el budismo nace del deseo de un hombre llamado Siddhartha Siddhartha Gautama viene del deseo de vencer el sufrimiento y para vencer el sufrimiento Siddhartha a quien se le llama el buda el iluminado Siddhartha se da cuenta de que el sufrimiento viene de desear una persona que no deseara nada no sufriría por nada ese es el razonamiento del budismo y cuidado que el budismo ha tentado a muchas comunidades religiosas en forma de meditación de mente en blanco en forma de nueva era es una tentación es una tentación cuidado con eso entonces el budismo pretende la aniquilación del deseo para que desaparezca el sufrimiento pero la aniquilación perfecta del deseo supone según el budismo la aniquilación del yo algo así como la disolución de lo que el budismo considera la primera y fundamental mentira que es el yo para ellos cuando nosotros hablamos en términos de oración cristiana de la victoria sobre el yo no nos estamos refiriendo a la aniquilación del yo claro que no de lo que nosotros estamos hablando es de la victoria sobre aquellas imposiciones que de muchas veces de una manera inconsciente le queremos hacer a Dios es decir cuando nosotros pretendemos imponer nuestros deseos nuestros planes nuestra manera de ver las cosas y en este sentido decimos que es muy importante que la el camino de la oración vaya unido al camino de la vida es aquí también donde va a aparecer el lugar del amor al prójimo efectivamente caminar en la oración implica darnos del todo a Dios y darnos del todo a Dios supone las renuncias a las pretensiones del yo una vez más digo no es la aniquilación del yo o disolución del yo según el budismo no es eso es atención a lo que es es la victoria de la voluntad de Dios en mi vida es la victoria de su plan acuérdate que él dijo allá con el profeta Isaías mis planes no son vuestros planes es exactamente la victoria que nos muestra Cristo Cristo nos muestra esa victoria especialmente en Getsemaní que no se haga dice Cristo que no se haga mi voluntad sino la tuya entonces la oración si va a ser verdadera entrega porque ese es el culmen del trato de amistad tiene que ir acompañada con un proceso de vida y llegamos así al último punto un desafío particular que de alguna manera sella la unión genuina con el amado es la escuela del sufrimiento y por tanto la experiencia de la cruz ¿por qué? ¿por qué el sufrimiento es tan importante? yo lo voy a explicar con una comparación de otra santa doctora a la que menciono con frecuencia Catalina de Siena y ella tiene una imagen muy bonita ella dice si una persona trabaja en un jardín y está sintiendo el aroma de las flores y está viendo el espectáculo de los colores de algún modo está recibiendo su paga pero si esta persona trabaja en el jardín y todavía no florece ninguna mata todavía no se ve nada ni hay ningún aroma delicioso en el ambiente su trabajo es más generoso el amor se purifica el que ama recibiendo probablemente ama pero también es muy posible que esté amando lo que esté recibiendo entonces si yo estoy haciendo un jardín para mi amado mi Cristo amado y yo me estoy deleitando en el perfume y en la belleza del día y en la hermosura de las flores estoy amando a mi Cristo amado pero estoy también gozándome el momento el amor se purifica cuando desaparecen esos gozos y esa es esa es la experiencia de la cruz en forma de dolor en forma de contradicción en forma de abandono en forma de frustración cuando llegan estas experiencias de la cruz cuando parece que estoy dando y no parece que estoy recibiendo es ahí donde el amor crece pero este tema este punto 10 lo mismo que el primero que tratamos el punto 1 aquí está el punto 1 lo de oración vocal y mental estos dos temas y seguramente que otros hay que profundizarlos por ahora creo que nuestro propósito por bondad de Dios se ha logrado un panorama tener el panorama de la oración eso era lo que queríamos eso era lo que queríamos tener ese panorama y darnos cuenta que somos invitados a crecer en la oración seguramente que ya alguna experiencia de oración tenemos entonces somos invitados a crecer en la oración invitados a llegar más y más cerca a esas fuentes en donde Dios mismo nos espera Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén Amén